¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cara y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adop Me. Chicos, oh oh. Chicos, muy 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 emocionada con una nueva noticia. ¿Y saben por qué estoy emocionada? Estoy emocionada porque ya tenía mucho sin subir Adop Me creo, si no me equivoco porque no he tenido tiempo. Ya saben que el mes de diciembre son muchas fiestas, estar con la familia, así que no me he dado tiempo de crear las historias que yo les creo aquí en Adop Me, así que no lo he estado subiendo últimamente. Y el día de hoy les tengo una noticia sobre este juego que me tiene muy enamorada, claro que sí. Pero antes voy a colocar por acá mi casa porque tengo muchos sin mostrarles mi casa. Miren, ¿qué tal si vamos a colocar este dulcecito? Y les voy a contar algo. Miren, acá está otro. Vale, ya llevamos dos decoraciones. Chicos, los creadores de Adop Me acaban de hacer una nueva noticia. No sé si vaya a ser actualización de este viernes. Pero lo que sí sé es que esta noticia es muy buena. Chicos, van a sacar algo súper ultra mega fabuloso. No sé si sea algo nuevo o algo viejo, pero tengo dos versiones. ¿Se podría decir de lo que yo estoy pensando que puede ser? Porque no sé si ya voy a quitar la actualización de Navidad. O la voy a dejar más tiempo porque miren esto. Ustedes saben que podemos patinar, ¿cierto? Pero cuidado con esos pingüinos que son muy malos y nos quitan las galletas. Ustedes saben que podemos patinar por aquí. ¡Wiii! Se mira asombroso. Y no nos aparecen patines, pero sí nos aparece algo en los piecitos con lo que podemos patinar sobre hielo. ¡Oh, oh, oh, pingüino, ayuda! Y esto está asombroso, pero solamente podemos patinar en el hielo por aquí. No podemos patinar cuando nos salimos del hielo. Porque si no, si nos salimos del hielo sucede esto. ¿Vale? Se nos quitan los patines y listo. ¿Pero quieren que le muestre ya lo que va a salir nuevo en esta actualización? ¡Vamos a ver ahora! Uno de los creadores de Adopt Me ha hecho una publicación donde dice ¿Qué pasaría si pudieras patinar sobre hielo? Muchos, muchos puntos de misterio y al final dice ¡En el suelo! ¿Patinar sobre hielo en el suelo? ¡Ojo! ¿Eso qué significa? Pues yo tengo dos versiones, dos opiniones, como se diga. Es una, 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 que me encantaría muchísimo que fuera, que pusieran patines, pero de llantitas para poder patinar por aquí, por el piso, por el suelo. Pero la publicación dice patinar sobre el hielo en el suelo, ¿ok? Aquí estamos patinando sobre hielo. ¡No, pingüino malo! Aquí estamos patinando sobre hielo, pero en el agua de Adopt Me. Ya sabemos que esto es un río, pero ellos se refieren a patinar así sobre hielo, pero en el suelo. O sea, ¿van a poner hielo en el piso? ¿Esa será la nueva actualización de este viernes? Entonces, a lo que yo entiendo, ¿quieren colocar hielo en el suelo, en esto de aquí? O irán a hacer un lugar para poder patinar solamente, chicos. Eso sería asombroso, pero de que se vienen unos patines o se viene una actualización donde podamos patinar en más lugares, eso sí va a suceder, chicos, porque, bueno, tal vez solamente es una publicación, pero no deja de ser noticia nueva, porque puede que coloquen las calles de hielo para poder patinar sobre ellas, o nos coloquen patines para poder nosotros patinar. A mí me gustaría más unos patines de rueditas, dime tú, no de hielo. Dime en los comentarios qué te gusta más a ti, y estaría cool que saliera en los juguetes que están por acá donde están los regalos, miren. Hay que esquivar al pingüino porque no quiero chocar con ellos. Estaría cool que los colocaran en estos regalitos para poder conseguirlos, o poder comprarlos con galletas, o poder comprarlos con books, no lo sé, dime tú qué te gustaría más. Pero a mí me gustaría más, pero que no esté aquí. No quiero que sea legendario, porque si va a ser legendario casi nadie lo va a tener. Así que si volvemos a la publicación... ¿Qué pasaría si pudieras patinar sobre hielo en el suelo, chicos? En el suelo eso, si eso sucede vamos a tener que conseguir patines, y si es de conseguir patines ellos no los van a vender. O dime tú, ¿qué se te viene a la mente cuando ves esta publicación? Opción número uno, van a colocar hielo en todo el piso para poder utilizar patines de hielo. Opción número dos, van a colocar patines de rueditas para que podamos patinar. Pero cualquiera de las dos sería magnífica, obvio, tal vez me estoy equivocando porque esto es solamente una publicación, no hay imágenes, no hay nada, y solamente podemos utilizar nuestra mente para poder imaginar lo que estos creadores nos van a traer nuevo. No se sabe cuándo, pero lo tienen en mente, lo están pensando para poder traerlo a Adopt Me. Así que bueno, chicos, recuerden que si quieren que uno de sus dibujitos aparezca al final de mis videos, etiquétanmelos en Twitter e Instagram. Los links se los dejo en la descripción para que me sigan. Y que más les iba a decir, ah, sí, es cierto, que más temprano, hace rato subí otro video para que vayas y lo mires y no te lo pierdas. Así que nos vemos esta mañana con un nuevo videíto. Bye, bye. Chau. 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 Chau.